¡Hola Cáncer! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas siempre son lecturas generales. Tomen solamente los mensajes que ustedes sienten que les resuena Cáncer. Ya saben que pueden soltar el resto al universo. E igualmente, para que puedan obtener una lectura personal conmigo, la única forma, como ya saben, es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingos, ¿sí? Hago la aclaración porque como ya les había comentado la semana pasada, hay dos cuentas nuevas falsas de Instagram que están haciéndose pasar por mí, están ofreciendo por interno lecturas privadas. No soy yo, tenga mucho, mucho cuidado, por favor. Así que simplemente para que no vayan a caer en ese tipo de estafas, ¿sí? Así que Cáncer, ahora sí, vamos a empezar con su lectura. Sin antes de verdad agradecerles a cada uno de ustedes por todo, todo su apoyo siempre, Cáncer. Y en la base se está quedando la carta que dice, ven hacia el precipicio. Esta carta nos está hablando del arcano mayor del loco. El loco que nos habla del salto de fe, del comienzo de un nuevo ciclo en la vida de ustedes, Cáncer. De algo que han querido manifestar pero que tal vez sentían que estaban estancados también. Aquí hay alguien que viene particularmente sin pensar tanto las cosas, ¿sí? Una persona en particular, pero sobre todo puede tener un poquito la energía de ser alguien inmaduro o inmadura, pero no necesariamente lo es. Es simplemente alguien que actúa sin pensar, pero no de una forma, digamos, egoísta, no de una forma calculadora, sino alguien que simplemente quiere ser finalmente honesto, honesto con sus energías, con sus sentimientos. La energía de Aries presente con esta carta también, Libra también presente con esta carta. Y esta carta, como dije, Cáncer, nos habla de un comienzo próspero, en un aspecto en el que nosotros hemos estado sintiéndonos estancados en nuestra vida. La primera carta que salió es la carta del poder divino, del poder absoluto. Esta carta nos habla de que ustedes están en contacto con la divinidad, contacto directo, es decir, lo que ustedes pidan a la divinidad durante estos días, digamos, va a empezar a manifestarse de forma paulatinamente también, ¿sí? La carta del poder divino, más que todo nos habla de que ustedes están usando la mente, digamos, de cierta forma para poder atraer muchas cosas. Incluso muchos podrían estar practicando la ley de la atracción también, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y Cáncer, la otra carta que sale dice, vea la distancia, que nos habla de velocidad, que nos habla de movimiento, de comunicación que finalmente llega, que finalmente se presenta. Para algunos también, incluso los viajes se van a ser presentes, si es que en caso no están lidiando con alguien que esté a la distancia. Pero Cáncer, es como que prácticamente ya están llegando a la línea de meta. Después de tanto, después de tantas lecciones, después de tantas situaciones que han podido ser extremadamente difíciles, que los han podido causar mucha frustración, incluso algunos, como dije, podrían tal vez estar experimentando síntomas de sensación espiritual, ¿sí? El no poder dormir, el estar cansado sin haber hecho mucho. Estos son simplemente síntomas, digamos, que su cuerpo les está indicando que está viendo una evolución interna. Es decir, la evolución cuando estamos pasando por una etapa de ascensión espiritual, no solamente es una etapa emocional, sino también nos afecta físicamente. Por eso, vamos a ver Cáncer. ¿Qué es lo que llega para ustedes? ¿Qué es lo que llega para ustedes? Un deseo que se vuelve realidad. La carta del 9 de copas. Signos de agua presentes. En la base se está quedando la carta de la Rueda de la Fortuna, que no solamente nos habla de Sagitario, sino también de Leo, de Acuario, de Scorpio y de Tauro. Tal vez algunos estén lidiando con uno de esos signos, pero recuerden que la Rueda de la Fortuna es una carta increíblemente mágica, porque nos está hablando de un giro que está a punto de dar la vida de ustedes, Cáncer. Un giro que ustedes mucho han esperado, y como dije, que se han podido estar sintiendo estancados, por eso sale la carta que nos habla de movimiento. Aquí nos hablan también de mucha fidelidad, lealtad. La carta del 8 de espadas. Es importante no caer en esos pensamientos de frustración. Es importante que ustedes se mantengan a flote, es decir, de tratar de no hacerle caso mucho a la mente, porque la mente puede ser bastante engañosa también, ¿sí? El 7 de bastos. La lucha no ha sido fácil, y justamente por el hecho de que ustedes no han tenido la chance de ver cómo las cosas finalmente se manifiestan, pueden crearles muchas dudas. Signos de aire presentes aquí, Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo, Sagitario también con la carta del 7 de bastos. Si es que se dan cuenta, Cáncer, incluso se ha formado una sincronicidad aquí. 9, 8 y 7, ¿sí? O 7, 8, 9, como quieran verlo. Sincronicidad. Quiere decir que ustedes están tomando decisiones correctas. No tengan miedo de lo que su corazón les dice, de lo que su intuición les está dictando cáncer, porque justamente dentro de esas, entre comillas, equivocaciones es que nosotros aprendemos muchísimo también. En la base ahora se está quedando la carta del Rey de Pentáculos, que es una carta que nos habla de manifestación económica abundante. Miren que, digamos, ese Rey está sentado, es incluso la ropa, prácticamente todo está hecha de oro. Si es que ha habido una etapa, Cáncer, donde ustedes han estado pasando por un, digamos, una época de vacas flacas, por así decir, una época en la que la economía o las finanzas ha sido un problema para ustedes, creo que eso también finalmente va a tener un renacer. Y miren que ahora que había salido el Rey de Pentáculos, corté la baraja para seguir sacando cartas, y ahora está la Reina de Pentáculos, Rey y Reina, pareja divina. Aquí nos hablan de una unión espiritual también. Miren la cantidad de abundante, digamos, de cosas materiales que está sosteniendo esta persona aquí. Recuerden que no hay géneros, solamente energías, pero Cáncer. Creo que la lucha constante que ustedes han tenido, la resiliencia que ustedes han tenido, a pesar, como dije, a pesar de las dudas, incluso las dudas pueden venir de factores externos, es decir, personas que pueden estar diciéndoles, ¿de verdad crees que eso va a pasar? Creo que esto pase, etc. Sí, sugerencias, opiniones que no necesariamente estamos pidiendo, pero que las personas a nuestro entorno, en el entorno de ustedes, Cáncer, pueden estar dándoles. Dándoles, ¿sí? La carta del Caballero de Pentáculos. Esta oportunidad ha tardado mucho en llegar, pero finalmente llega para quedarse. Y miren que justamente digo, llega para quedarse y en la base se está quedando la carta del Dos de Copas. El Dos de Copas que nos habla de una unión espiritual, emocional, única. Una unión de corazones, una unión con una persona con la que ustedes están destinados a estar. Por más que ustedes crean que no va a ser así, recuerden que cuando algo está destinado a lo que ocurra, por más que nosotros mismos pongamos los bloqueos, va a terminar ocurriendo. La carta del Dos de Copas es una carta que nos habla de un amor pleno y emocional. Es un amor honesto totalmente, en todo sentido de la palabra. Estamos pasando por la luna nueva en Géminis. Y miren, miren que estaba diciendo, estamos pasando por la luna llena, perdón, en Géminis. Y sale el arcano mayor número 6 de los enamorados, que justamente representa a Géminis también, ¿sí? Esta carta de los enamorados, más que todo nos está hablando de una unión espiritual. Miren cómo los ángeles están alrededor de esta pareja. ¿Por qué? Porque esta conexión está destinada a que ocurra. Más pentáculos en tu lectura, Cáncer. Si el dinero ha sido una preocupación, déjenme decirles que va a dejar de serlo muy pronto. La carta del Las de Pentáculos es una oportunidad única, que se manifiesta de forma física en nuestra vida. Puede ser un nuevo contrato de trabajo. Puede ser el hecho de que incluso no alguien vaya al casino y gane un poco de dinero ahí también, que hagan apuestas. Todo lo relacionado al dinero en Las de Pentáculos nos habla de abundancia, de una oportunidad que llega para poder echar raíces juntos incluso también. La carta de Las de Pentáculos nos habla de un inicio completamente nuevo. Recuerden que con esta luna llena estamos cerrando ciclos y capítulos en nuestra vida. Estamos ustedes, Cáncer. Están diciéndole adiós a muchas personas, situaciones, cosas que no les entregaban la misma energía que ustedes daban. Y eso no era, digamos, justo. Ustedes merecen todo lo bonito que esta vida tiene para ofrecerles porque de verdad hacen el trabajo de enfocarse en ustedes y miren cómo las cartas se repiten. La carta de La Rueda de la Fortuna nuevamente sale al final de toda la lectura. Creo honestamente, Cáncer, que luego de todas estas dudas que ustedes todavía pueden cargar en la mente, esta frustración de que las cosas no salen en el momento en que ustedes hubieran querido, finalmente se van a apaciguar, se van a diluir, se van a difuminar esas dudas porque van a ver cómo esto de verdad se manifiesta. Y miren que en la base ahora nuevamente se queda la carta del 2 de copas. De verdad que esto no me lo puedo inventar. La carta del colgado. Esto cambia. ¿Por qué? Porque alguien está viendo la situación desde una perspectiva nueva y está siendo guiado por guías espirituales, por arcángeles, por seres espirituales que de verdad están ayudando en el progreso de una conexión espiritual con ustedes. Recuerden, Cáncer, que estamos pasando luna llena en el signo de Géminis. Géminis es el signo que justamente representa a los enamorados y que sobre todo nos habla de una conexión espiritual. Algunos podrían ser almas gemelas, llamas gemelas, conexiones espirituales divinas también especiales. No necesariamente tienen que tener una etiqueta, pero sí es importante darnos cuenta cuando alguien es especial en nuestra vida, ¿no? Sobre todo porque si es que en caso algunos han tenido otras parejas anteriormente se han podido dar cuenta que tal vez ellos no necesariamente les han traído algo especial a sus vidas, enseñanzas, lecciones, etcétera, sino que siempre hay alguien en particular que sí lo hace. Y miren esta carta que dice estaremos juntos nuevamente. Cáncer, si ustedes están manifestando alguien completamente nuevo con la carta de la rueda de la fortuna, esto nos habla de una conexión de vidas pasadas. Los enamorados del 2 de copas conexión de vidas pasadas. Y esta carta que dice me estoy convirtiendo en una mejor persona. ¿Sí? Aquí hay alguien que va a confesar muchas cosas. Recuerden que esta luna llena justamente nos habla de comunicación, una comunicación que se aclara finalmente. ¿Sí? Gracias a las emociones, los sentimientos, las lunas llenas nos ayudan a sentirnos más emocionales también. Así que una carta de aquí por favor para cáncer. Ok. Ahí está la carta. Y en la base se queda la carta que dice observa tus pensamientos. Es importante solo pensar lo que deseas y no a lo que temes. ¿Sí? Como dije la mente es un magneto. Si nosotros pensamos situaciones dolorosas, situaciones que nos han hecho que nos han causado heridas por así decir vamos a seguir atrayendo esas energías. Cáncer tenemos que cambiar esa forma de pensar. Pensar únicamente en lo bonito que queremos atraer sobre todo porque diciembre como dije es un mes cargado lleno, lleno de energías. ¿Sí? Y la última carta que sale dice es tiempo de jugar. Los delfines saben la importancia de jugar y de crear ok y la diversión crea milagros y manifestaciones. Más que todo el hecho de que muchos de ustedes podrían estar sintiéndose un poquito estresados en general simplemente con mucha carga de responsabilidades estrés ¿sí? Preocupaciones tienen que darse un tiempo para ustedes también cáncer por favor. aquí está la carta que dice cuña alguien está tratando de entrometerse entre tú y una amistad o entre tú y algo que tú deseas y como dije el 8 de espadas el 7 de bastos a veces las personas nos dan sus opiniones sus sugerencias no necesariamente cuando nosotros las deseamos sino simplemente porque ellos desean hacerlo no quiere decir porque es una amistad de hace muchísimos años o porque es un familiar súper cercano cáncer que tenemos que hacerles caso ustedes a la única persona que tienen que hacerle caso es a ustedes mismos a su intuición y a su corazón no tanto a la mente porque como dije la mente puede ser un poquito engañosa aquí está la carta que dice cometa vacaciones y como dije necesitan liberarse tal vez un poquito de estrés y esta carta dice torre pero no habla de momentos torres muy muy diferente esta carta dice base sólida éxito con esfuerzo todo esa toda esa resiliencia ese coraje esa fuerza esa fortaleza que ustedes han estado poniendo en diferentes cosas cáncer finalmente se manifiesta en algo muy bonito abril podría ser importante para algunos enero también sí y el mes de mayo también unos cuantos dije y de aquí también uy como dije salió volando sí este lo voy a dejar por aquí muy bien aquí salieron dos signos escorpio y cáncer signos de agua ustedes cáncer y escorpio también sí tómelo como mejor las resuene por favor aquí salieron varias letras así que las voy a tomar en grupo la letra n la letra p la letra e y la letra j y aquí hay tres letras más la letra f z y la letra y este dije salió volando es una pequeña florcita blanca nos puede muy bien estar hablando de paz de comienzos de algo que florece algo que renace también alguien se puede llamar flor aquí hay una estrella que nos habla de un deseo que se vuelve realidad recuerden que la estrella cáncer tiene mucho la energía del nueve de copas también sí aquí está un pequeño gatito tal vez alguien tenga gatos en casa los gatos nos hablan muchísimo de usar mucho nuestra intuición también pero miren que la colita tiene una forma de la letra s tal vez eso sea importante para algunos y aquí hay dos plantas sí hay una hoja y está un cactus el cactus nos habla de la resiliencia cáncer pero la hoja también nos puede hablar de que algunos pueden ser vegetarianos veganos tener muchas plantas en casa encantarles el contacto con la naturaleza algunos incluso pueden tener también cactus en casa y como dije nos habla mucho de la resiliencia que ustedes han tenido así que cáncer espero de todo de todo corazón que esto se manifieste para cada uno de ustedes que este comienzo finalmente llegue y se haga próspero también recuerden que si la lectura ha resonado con ustedes los invito por favor a que le den me gusta al video se suscriban al canal comenten compartan si es que en caso lo desean cáncer recuerden que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias que sirve para donar en caso ustedes desean hacerlo y sobre las lecturas privadas solamente a través de mi página web emperatriz del girasol punto com y únicamente días domingos que yo abro cupos así que muchas gracias cáncer de verdad por todo todo su apoyo siempre y toda su confianza también y nos vemos muy pronto